Pues seguimos aquí celebrando los galardones gastronómicos de Rosarito y por supuesto este galardón a mí me puede fascinar porque soy fan número uno del café. Entonces estamos precisamente con los ganadores de Mejor Café del que es Garage Café. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Y muchas felicidades, ¿cómo se sienten de haber recibido el galardón esta noche? Muy bien, después de 12 años de arduo trabajo, yo creo que este año se puede decir que fue nuestro año y pues súper emocionados, así como toda la familia, mi mamá que fue la fundadora de este café, tanto como yo que ya somos dos sucursales, entonces súper, súper emocionados. Oye, qué maravilla, ya dos sucursales, ya tu madre también le mandamos un beso, felicidades, pues era la pionera, ¿verdad? Muchas gracias y esperemos que sigan las generaciones, ¿verdad? Exactamente, eso te iba a decir, que es un negocio familiar y que ve muchísimos frutos, o sea, qué maravilla, ¿eh? Gracias. Por cierto que tu vestido está precioso. Ay, muchas gracias. Gracias. Hoy en día lo tenía que decir, o sea, también, porque esto hay que hacer la celebración en grande, que sea todo en conjunto, claro que sí. Hay que una vez al año resaltar. Oye, ¿verdad? Pues sí, lucir, lucir todo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y en un evento como este más. Como este exactamente lo amerita, me da mucho gusto, también felicidades por eso. Muchas gracias. Y sabes que yo sí quisiera saber así de, a ver, de los cafecitos, ya sabes, algo que para que sepa nuestra audiencia, que acaba de empezar el mariachi. Ay, pero... ¿Ves? Contigo, contigo, ¿quién entrevista? Ah, bueno, eso también no es casualidad. Yo siempre le he dicho, mira, por algo. Me encanta el mariachi. A mí también, a mí también. Entonces, bueno, pero te decía, así de los cafecitos, así de algo que me digas, oye, esto sin paz, tienes que probarlo. Pero, pues, ahora sí que tenemos variedad de cafés, de sabores, infinitos sabores. Somos de los primeros cafés de aquí en Playas de Rosarito. Tenemos sándwich, crepas, ensaladas, cremas, postrecitos. No, 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 tienen que ir a darse la vuelta para probar todo. Paquete completo, combo. Así que... Todo, desde vas por un café, no vas a salir con un café. Vas a salir con un café y un postre, café y un sándwich, lo que se te antoja. Qué bueno que me dices, mi corazón, para mí me preparar. Aparte que nada más no sea café, sea algo más. Muy bien, me late. Y bueno, para que nos digas también dónde están ubicados, por los que no los tienen ubicados, por los que sí, que sepan y que quede claro. Y redes y tú dices. Estamos en la primer sucursal en la Colonia Constitución, calle Chihuahua, número 516. Nos pueden encontrar en Google Maps, en Facebook, Instagram, como Garage Café o Garage Café Segunda Supursal, que estamos ubicados en la Colonia Echeverría. Ahora sí que más cerquitas aquí en el centro. También nos pueden ubicar en Google Maps y ahí nos encuentran. Sale rapidito. Yo creo que van a ser ahí en primer lugar. Muy bien. Qué excelente. Ay, no, pues de verdad, muchísimas felicidades. No sé si algo que nos quieras compartir, algo más del café de esta noche, que quieres decirle a nuestra audiencia. Pues nada más que darle un agradecimiento a la Canirac, que por ellos también estamos aquí, a todos nuestros comentales que fueron los que votaron por nosotros para que fuéramos el café favorito de este año. Y pues a ti también, muchas gracias por tu espacio. Ay, no, bella. Yo encantado de tenerlos aquí. Pues ya cuántos años llevan ahorita de operando. Ay, 12 años. No, hombre, felicidades. Muchas felicidades por absolutamente todo. Gracias, gracias. Pero en serio, sobre todo por este galardón, es un anote también merecido. Muchas gracias. Y por eso vamos a estar pendientes. Luego los vamos a ir a visitar también. Claro que sí. ¿Verdad? Y les vamos a estar comunicando a ver qué más, qué novedades y pendientes. Cien por ciento. Gracias. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes también. Esto es Baja Winda Chives South.